Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de FIBA 16, han salido los TOTS de la liga BBVA, madre mía, vaya cosa, vaya cosa, vaya cosa, vaya cosa, ay, 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 me equivoqué, bueno, hice un vídeo como tradear y dije que no compraréis BBVA porque efectivamente los precios de la BBVA casi que han bajado el toco. Estos son todos los TOTS, aquí veis muchísimos TOTS del Atlético de Madrid, ahora os enseño la plantilla que me quiero hacer y estos son los TOTS, quien quiero probar, quien quiero probar, quien sea, me gustaría un Suárez porque es que Suárez nunca me sale en Funderá, Messi está el TOTS y Cristiano, 99, Cristiano, es que mirad las stats de Cristiano, 3 de 99, 93 de pase y 91 de físico, impresionante Cristiano Ronaldo, que es mejor en mi opinión que Messi de 99 y bueno, jugadores interesantes, aquí vemos, me encantaría probar cualquiera, Griezmann, Suárez o Ronaldo, los que más me gustaría probar, aunque bueno, ya veis el equipo. Es que han salido muchísimos TOTS del Atlético cuando me enteré de la noticia, o sea, fue en plan perfecto, vaya, no sale ninguno por aquí, fue en plan perfecto todo porque han salido un montonazo del Atlético y estoy súper ilusionado, la verdad, no os voy a engañar porque la plantilla que quiero hacerme es bastante curiosa. ¿Qué pasa? Porque me voy a gastar 15.000 monedas en el FUTDRAP y es un poco cagada, pero bueno, lo voy a hacer por vosotros, solo me voy a gastar en un FUTDRAP, deciros que estoy intentando ganar el TOTS, pero es que no, no, no he estado dando nada bien, he jugado 3 veces y las 3 las, no, he jugado 2, y las 2 las he perdido. Bueno, ¿qué plantilla quería hacer? Esta era. Esta es la plantilla que yo me quiero hacer, quiero que me digáis qué os parece, bueno, me falta aquí el Rubén Castro TOTS que lo tengo que conseguir y bueno, esta es la plantilla que me quiero hacer, impresionante, ¿no? Toda la defensa del Atlético que tiene TOTS, Koke que también tiene TOTS, Dembélé TOTS, De Bruyne, ya veréis el normal o algún especial, el FUTDRAP normal, Griezmann, Jovres el de 89, el de 88 y Yannick Carrasco de 80, así que esa es la plantilla que me quiero hacer y bueno, vamos a darle ya a FUTDRAP online y bueno, vamos a darle. La verdad es que no, me he gastado, o sea, no he ganado tantas monedas como me pensaba y venga, a ver qué plantilla nos sale, alguna chula. No puede ser, tío, me han salido todas de mierda. Todo plantilla es de mierda, tío. No me gusta ninguna. Vaya mierda, tú. Pues voy a coger esta, ¿eh? Nunca he jugado con cinco defensas, voy a coger cinco defensas. Va, tío. Por James. Madre mía, los capitanes de mierda. Messi. Voy a coger a Messi. Sé que tiene TOTS, pero... Uy, Suárez de no... No, no, no me hagas esto. Voy a coger a Suárez, es que nunca me sale y nunca lo he probado tan especial. Voy a coger a Suárez. Ya está, cojo a Suárez. Lo siento, no va a ser un FUTDRAP de TOTS. No va a ser un FUTDRAP de TOTS, pues me ha salido Suárez. Y Cristiano, no. Cristiano, no. Pero ¿qué es esto? ¿Por qué me salen estos? Es que no puedo evitar no coger a un Cristiano. Mira, voy a coger a Cristiano. Matadme como queráis, pero no voy a tener ningún TOTS-TOTS-TOTS-O. Ya está. Culpa mía, ya está. Es que entre... Es que luego, si no me sale, yo quiero jugar con la plantilla y ganar el FUTDRAP. Oye, ¿y ahora la defensa va a ser de mierda? Al menos un Godín. Savix. ¿La defensa entre la Atleti? Godín. Piqué. Bueno, no voy a coger a Martiano que tiene TOTS. Y aquí, Godín. Jolín, venga tú, que yo solo quiero probar a Godín también. Godín, que ya me lo compraré, seguro. Va, tío. Oye, estoy flipando. Es que la plantilla es una mierda, la verdad. La formación... No me gusta nada y nada. Ya este FUTDRAP lo doy por perdida. Además, que estoy jugando muy mal últimamente. Así que nada, este FUTDRAP ya lo he perdido. A ver si podemos hacer la máxima media posible. Y ya está. Las edades necesitamos. Y poco más. Vaya mierda de FUTDRAP, ¿eh? Si yo solo pedía que me toquen la formación 4-3-3 o 4-3-2-1 o algo de eso. Y ya está. Y era feliz. Que me toque esta mierda, tío. Jolín. Nada, es una pena. Nunca me tocan FUTDRAP buenos. Siempre son normalmente de mierda. Y, bueno, tenemos aquí a Pereira, Tots. Y, venga, los reservas. Vamos a hacerlo rapidito. Y nada, Neymar... Nada, nada, nada. Que no quiere salirme ninguno. Ya está. Además de Tots, no me ha salido ninguno. Ahora que lo estoy pensando. Pero si es que esto es un FUTDRAP de Tots y no me ha salido ninguno. Royce, mira. Por lo menos Royce. Y el último, los laterales de mierda que llevo. Guau, guau, guau. Vaya plantilla de mierda, la verdad. Bueno. Ay, ¿por qué me haré FUTDRAPs? Madre mía, malísima la plantilla, ¿eh? Nada. Bueno, pues esta es la plantilla que se me ha quedado. Es que, para la mierda que tengo de laterales, estoy proponiendo a Neymar y a Gareth Bale. Mira, Gareth tiene 70 de defensa. Pues mira, voy a poner a Gareth Bale de lateral derecho. Porque tiene buena defensa. Así que, bueno, chicos. Esta es la plantilla de mierda que me ha tocado. La verdad, no me lo esperaba tan mal. Bueno, un 189 al final. Fíjate. Mira, bien, bien. 189, pero plantilla de mierda. Así que, bueno, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Voy a jugar con esta plantilla con una defensa lentísima, además. Vaya mierda de plantilla. Es que no me voy a cansar de decirlo. Pues bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Y esperarnos en próximos. Ahora os dejo con la recompensa que voy a perder la primera. Adiós. Efectivamente. A la primera, perdido. No estoy jugando bien a Fisk últimamente. Y me ha metido el gol en el último minuto. He ido ganando todo el partido 2-0. Y me ha metido en el último minuto el 2-3. Yo flipando. Es que vais a ver el segundo gol que me ha metido. Es que he jugado mejor. Las cosas como son. He jugado mejor. Pero yo, la verdad, no sé, no sé. Y eso que me estaba entreteniendo jugar con esta plantilla. Porque es que Suárez es buenísimo. Cristiano ya sabemos cómo es. Mirad este palo que da una pena. Pero bueno, ha sido así todo el partido. Meto en el 51 y me mete él muy pronto. Me estaba teniendo lo peor, la verdad. Porque digo, con el corazón que acabo de meter. Mete. Él súper rápido. Mirad, en la jugada del saque. Y, pa. Lux, malísimo. Vais a verlo en este gol que me mete. Que da el pase. Es que este gol, de verdad. Yo flipo. Y este, no me acuerdo cuál es. El no el gol, no me acuerdo. Ah, bueno. Este tiro que tiene. También él da un palo. Y luego la última jugada del partido. Es que me tiene que meter el último minuto. Mirad, hay lo que hace mal. 15.000 monedas desperdiciadas. 15.000 monedas menos para hacer mi plantillaca. Estoy jugando fatal. Llevo un historial, creo que en los últimos partidos. De mierda, además. Entre 85 y 90. A ver si me toca menos. Tot. Nada, tío. Pita el cheque encima. Pita el cheque encima, tío. Es que llevo una racha malísima. Malísima. Malísima la racha que llevo. No estoy jugando bien al FIFA. No estoy jugando bien. Es que no sé si es porque tengo mucho calor. No es como excusa, pero vamos. Mira, cazador, pelino. A ver si esto se vende. Esto me lo quedo. Pues bueno, chicos. Nada. Es que, madre mía. No sé ni si subir a este vídeo. Es que no me voy a gastar 15.000 monedas más para nada. Porque es que, para nada. A ver... Mira, me toca Saúl del Atleti. En fin. Gracias por ver el vídeo. Y nada. Adiós.